María Ángela Holguín, que es la anfitriona de honor, por supuesto. Y también el presidente de otro país vecino, el presidente de Perú, Ollanta Humala, a esta hora con su embajador y su canciller hace presencia en la Casa de Ananiña, en el Salón Amarillo, rindiendo homenaje y saludo protocolario a su homólogo, Juan Manuel Santos Calderón. Recordemos que vinieron 10 jefes de Estado o de Gobierno, un rey, con 7 vicepresidentes, 3 primeras damas, 4 cancilleres y 8 ministros de distintos países de la región y del mundo. Se encuentran también aquí presentes el presidente de la Unión Europea, el secretario general de la OEA, la secretaria general iberoamericana y 23 de los más altos directivos de organismos internacionales, como el BID, Luis Alberto Moreno, a quien vimos recientemente, también de la CEPAR y de la CAF. Ahí está la canciller María Ángela Holguín con el presidente Santos, hablando con el presidente de Perú, que también ha dado todo el respaldo y el saludo a Colombia en este momento, también mencionada a la comunidad internacional, incluyendo al presidente de Perú, en el discurso de 35 minutos del presidente Santos. Un país en paz, un país con prosperidad y un país con total educación. Saludo protocolario del presidente peruano al vicepresidente y a su señora, el presidente Germán Vargas Lleras, por supuesto a la canciller que daba las últimas instrucciones.